Carlos Francisco fue diagnosticado con autismo cuando tenía 10 meses. Su condición no le ha impedido aprender. Sabe panadería y costura. Su madre dice que a pesar de las dificultades, tener un hijo con autismo es una experiencia que cambia la vida. Una experiencia maravillosa. Te cambia la vida, te cambia el mundo, la forma de ver tu vida. El autismo es un trastorno neurológico y de desarrollo que afecta en el comportamiento, la interacción y la forma de comunicación de quien vive con esa condición. Las principales dificultades que enfrentan estas personas son la intolerancia y la discriminación de la sociedad. La parte que les afecta a los niños es la parte de la comunicación, la socialización. A ellos les cuesta mucho lo que es aprender a hablar, a veces tienen problemas motrices también y principalmente nos cuesta mucho en la parte de la integración para la educación, la salud. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró cada 2 de abril como el Día Mundial del Autismo para resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de niños y adultos autistas. Pero en El Salvador la situación es difícil, ya que no existen esfuerzos encaminados al mandato de la ONU. La única propuesta fue llevada por la Asociación Salvadoreña de Autismo, ASA, a la Asamblea Legislativa el año pasado. Hacer un llamado, que por favor se respete los derechos de las personas con autismo. Es más, tenemos pendiente por aprobar una ley de protección para personas con autismo en la Asamblea Legislativa. Esperamos que no nos quedemos atrás porque Honduras ya la aprobó. Según la Asociación Salvadoreña de Autismo, el gobierno tiene deudas con este sector. Una de ellas es el acceso a una educación de calidad y además registrar cuántas personas viven con esa condición en el país y brindarles atención, ya que hasta la fecha solo ASA registra mil personas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Carla Carranza.